Y esto es la música tromicala 100% para que lo bailes Para la gente de Chávez, Manuel Alcántara por ahí presente también En Averia Nacional de San Marcos 2004 Y si no Chávez pregunta, mira ahí Ay Chabela Chambes, tú sabes a lo que sabes Ay Chabela Chambes, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chambes, contigo quiero invitarme Dame gusto Chambes, contigo quiero invitarme Pero en la Feria Nacional de San Marcos dándole la despedida a mi compa Y nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para las violetas, la tierra de la alegría Para las violetas, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, llame para las violetas Nos vamos mañana, llame para las violetas Ahí se se goza y se disfruta amigo ¡Venga! Directito al Parapar Y en esta Feria dándole la despedida por allá a San Marcos Con toda mi gente bonita, la gente que nos apoya ¡Sigue bailando! ¡Venga! ¡Hey! ¡Hey! Ay Chabela Chambes, tú sabes a lo que sabes Ay Chabela Chambes, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chambes, contigo quiero invitarme Dame gusto Chambes, contigo quiero invitarme Y nos vamos mañana, antes que amanezca el día Y nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para las violetas, la tierra de la alegría Para las violetas, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela Chambes, para las violetas Nos vamos mañana, Chabela Chambes, para las violetas A bailar, a gozar y a chupar mi gumba En la muria San Marcos 2004 Ándale, pues para aquí dice Tómese la foto del recuerdo instantánea Tómese la foto del recuerdo instantánea Con la fotógrafa Olenday Claro que sí, también por ahí la foto Ahorita nos vamos a tomar la foto Mientras tanto vamos rápidamente Para el Mastus, para el Beches, para toda la banda Se la enviamos, continuamos Ahora rápidamente pues, esto que están solicitando De veras, que nos da mucho gusto Que nos la sigan pidiendo a nosotros Ahorita nos vamos a tomar la foto Gracias por ver el video